El cambio climatológico, la destrucción del sistema ecológico del planeta, el calentamiento global de la tierra, tantos y tantos temas que en la actualidad son motivo de discusión, son motivo de preocupación entre muchas personas, especialmente entre los que se dedican a este tipo de sistemas ecológicos, a este tipo de problemática de la vida futura del planeta. La mayoría de la gente somos receptores de este tipo de noticias, de que el planeta está en peligro, de que si no cuidamos nuestro planeta, lo estamos condenando a un futuro peligroso, de una manera real e inminente. Así, muchas, muchas, pero muchísimas personas hablan de que hay que cuidar nuestro planeta, de que debemos de hacer conciencia de que cuidando nuestro planeta, le vamos a dejar a nuestros hijos, valga la redundancia, un mejor planeta. Esa es la preocupación de muchas personas, dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Pero, 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 ¿por qué, por qué nadie intenta dejar mejores hijos al planeta? Conteste usted la pregunta, amiga, amigo que me está abriendo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie intenta dejar mejores hijos al planeta? Si educamos a nuestros hijos a cuidar el planeta, estaremos contribuyendo a que nuestros hijos, por iniciativa propia, cuiden, cuiden la ecología, cuiden el planeta. Entonces, amigas, amigos, en lugar de hablar, de dejarle un mejor planeta a nuestros hijos, mejor vamos a dejarle mejores hijos al planeta.